Durante la audiencia general, Benedicto XVI ha explicado el sentido de la Resurrección de Jesús que se celebra durante los días de Pascua. Dijo que la Resurrección da una nueva vida al mundo que transforma a los hombres y les abre a la eternidad. La Resurrección de Jesús es la plenitud de la vida, no sometida a la caducidad del tiempo, sino inmersa en la eternidad de Dios. Jesús inicia una nueva condición de ser hombres, que ilumina y transforma el camino de cada día y abre un futuro diverso y nuevo para toda la humanidad. El Papa resaltó que por el bautismo todas las personas están llamadas a seguir los pasos de Jesús y a esforzarse diariamente por practicar las virtudes que enseñó. Benedicto XVI indicó que la Pascua ayuda a renovar la fe todos los años. La Pascua trae una vida de libertad, animada por el amor, fuerza que deriva toda barrera y construye una nueva armonía en el propio corazón, en la relación con los demás y con las cosas. Benedicto XVI señaló que la alegría de la Resurrección no es un simple recuerdo y que los cristianos tienen la misión de llevarla a todos los hombres. La vida y la alegría que nos ha dado con su Pascua debemos darle a quienes están cerca. Tenemos como tarea y misión hacer resurgir la esperanza donde hay desesperanza, la alegría donde hay tristeza, la vida donde hay muerte. Cerca de 20.000 personas asistieron a la audiencia en la Plaza de San Pedro. Muchas de ellas permanecerán en Roma para la beatificación de Juan Pablo II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!